El club deportivo Guadiaro consigue una victoria contundente en la jornada 27 de liga en primera división andaluza gaditana al ganar por cuatro goles a uno a la Unión Deportiva Roteña en un partido brillante tanto en el primer acto como en el segundo. El equipo dirigido por Sergio Mena se llevó la iniciativa en el juego practicando buen fútbol durante todo el encuentro ante un rival que también lucha por un puesto en la liguilla de ascenso. La victoria en casa ante la Unión Deportiva Roteña coloca al Guadiaro a un pasito de los playoff de ascenso. Los goles del Guadiaro los anotaron Dani Martín en el minuto 24, Gonzalo en el inicio del segundo tiempo, Sergio González en el minuto 73 y Juan Antonio que cerró la goleada Granota en el minuto 89. A pesar del esfuerzo de Valero por acortar distancias, en el minuto 85 la victoria del club deportivo Guadiaro nunca estuvo en peligro. El equipo del Guadiaro ha demostrado un gran trabajo en este partido. Con lucha, constancia y sacrificio logró su objetivo. Ahora encara los tres últimos partidos de la temporada de la liga regular. En el próximo encuentro recibirá en el municipal la Unión al Jerez Deportivo B. En la penúltima visita al grupo de empresa Bazán y en el último del curso regular recibirá al Racing Club Portuense el día 7 de mayo a las 5. El club deportivo Guadiaro tiene grandes expectativas para el resto de la temporada y espera poder mantener su buen desempeño en el terreno de juego. El club deportivo San Roque continúa su buena racha tras ganar el partido por 4-1 que los enfrentaba a afición de Jerez este domingo. El encuentro comenzó con un tempranero gol de Paul para el equipo visitante a los 27 segundos pero los rojillos supieron reponerse y anotar dos goles en la primera mitad y otros dos más en la segunda para sellar la victoria en la jornada 26 de competición en segunda andaluza gaditana. El partido fue un desafío para el club deportivo San Roque que tuvo que enfrentarse a un equipo magnífico que sabía cómo jugar y mover la bola. Sin embargo los rojillos lograron marcar cuatro goles aunque Emilio Moreno, el portero jerecista, hizo intervenciones de mérito para evitar que la victoria fuera un mayor. Además el debut de Sergio Palma en la banda izquierda fue impresionante ya que causó muchos problemas a los de Vicente Vargas. Francisco empató el partido en el minuto 25 y Luis convirtió un penalti en el minuto 36 dando la vuelta al marcador inicial de 0-1 antes del descanso. En el minuto 68 Geray anotó su primer tanto y luego volvió a marcar en el minuto 87 lo que parecía asegurar su tercer gol del partido aunque finalmente fue anulado por un fuera de juego dudoso. A pesar de ello Geray fue fundamental en la victoria del San Roque. El resultado final fue de 4-1 lo que deja al San Roque en quinta posición de la clasificación general con 41 puntos a solo uno del club deportivo San Bernardo que ganó en el torno 2-4. La próxima jornada promete emociones fuertes con el derbi de equipos locales entre el club deportivo San Bernardo y el club deportivo San Roque donde ambos equipos buscarán acercarse al ascenso a primera división andaluza gaditana. Quedan cuatro partidos para el final de la competición y los cuatro primeros equipos obtendrán el ascenso. El club deportivo San Bernardo tiene una importante victoria por 2-4 en el campo del torno en Jerez de la Frontera en la jornada 26 del curso en segunda andaluza gaditana. Con estos tres puntos de oro el equipo se mantiene con vida en la lucha por el ascenso de categoría. El próximo fin de semana, la próxima jornada habrá derbi en el que recibirán al club deportivo San Roque. Los dos equipos luchan por ascender. En la primera parte el torno fue mejor y solo en los últimos 10 minutos el control fue del equipo de Oscar León. Roque Durán marcó el primer gol para los de Jerez en el minuto 35 del primer tiempo, pero el club deportivo San Bernardo logró empatar pronto en un contragolpe que terminó en penalti. En la segunda mitad el Sámber mejoró y dominó el partido, a pesar de que Julio Alberto anotó el 2-1 en el minuto 68. El club deportivo San Bernardo no se rindió y Carlos Porrúa empató en el minuto 79. Juan Mahocaña dio la vuelta al marcador en el 83, mientras que Chispi sentenció el partido con el 2-4 en el minuto 89. El club deportivo San Bernardo se mantuvo concentrado y aislado del ambiente en todo momento, logrando así una victoria importante que le permite encarar con optimismo y prudencia los próximos cruces. Lo hará ante el club deportivo San Roque el próximo domingo a las 12. Después llegará la salida al campo del Cádiz Club de Fútbol. En la penúltima jornada toca recibir al Chiclana Industrial, mientras que en el último capítulo visita el estadio del Ciudad de Cádiz, otro de los equipos llamados a ascender el domingo 14 de mayo. El club deportivo San Bernardo continúa luchando por el ascenso de categoría y confía en mantener una buena racha en los próximos partidos. La agrupación deportiva Tarraguilla está a un paso de certificar su ascenso a segunda andaluza gaditana tras vencer este sábado por 0-3 en el estadio José del Cubillo del Racing Club Portuense. En la jornada 28 del grupo 2 de Tercer Andaluza, el equipo verde y negro demostró un gran juego y una enorme determinación para lograr la victoria de manera convincente. Desde el principio del partido, los hombres de Rafa Vado salieron al campo dispuestos a sentenciar el choque lo antes posible. En los primeros ocho minutos de juego habían generado tres ocasiones claras y antes del descanso pudieron materializar dos tantos. Primero con Iván Chacón, que lideró una gran jugada combinada en la frontal del área que no entró por muy poco. Luego después, Leo Carboni erró un penalti. En la segunda mitad, Mois Sánchez se unió a la fiesta anotando el tercer gol del partido para la agrupación deportiva Tarraguilla en el minuto 72. Los hombres de Rafa Vado jugaron de manera excelente a lo largo de todo el partido, a pesar de no haber estado siempre acertados de cara al gol en el inicio de la primera parte. Con este resultado, el Tarraguilla suma los 72 puntos y sigue liderando la clasificación general. Si el domingo ganan en casa a la asociación deportiva Burreños, lograrán el ascenso matemático a segunda andaluza gaditana a falta de seis jornadas. Cuatro deportistas y un árbitro del Dosan representan a España en el Campeonato de Europa de Taekwondo ITF, que va a tener lugar en Gesolo, en Italia, del 17 al 24 de abril. Los deportistas que forman parte de la selección española de Taekwondo ITF volverán a poner toda su pasión y esfuerzo en la competición. Los cuatro competidores sanroqueños que representarán a España son Israel Antequera, Isabel María Jiménez, Aitana Girón Pájaro y Daniel Sánchez Molina. Israel, Isabel y Aitana ya cuentan con la experiencia en este tipo de competiciones y se espera que logren al menos igualar el bronce obtenido por cada uno de ellos en el último europeo. Daniel, por su parte, competirá por primera vez en un campeonato internacional. Además, Jessica Antequera repetirá por tercera vez como árbitro invitada por el European International Taekwondo Federation, siendo casi obligado con el maestro Fran Díaz. La delegación española en el campeonato contará con un total de 11 competidores campogibraltareños, lo que constata una vez más la calidad de esta disciplina en la comarca. Los deportistas españoles enfrentarán a los mejores competidores de toda Europa en este campeonato en el que esperan conseguir grandes resultados. Dentro de su recorrido por todos los campos de golf andaluces, la Copa Solheim finaliza su estancia en Hacienda Alcaidesa Lynx con la celebración de un torneo femenino. La concejal de turismo, Ana Ruiz, ha estado presente en la entrega de premios de este torneo auspiciado por Solheim, que celebrará este verano en la Costa del Sol su torneo bianual. El evento One Year to Go seguirá celebrándose por diferentes campos de golf de España para conmemorar que la Solheim Cup, la comúnmente denominada rider femenina, se celebrará en 2023 por primera vez en nuestro país. Esta competición internacional, que cada dos años mide a las mejores jugadoras de Norteamérica y Europa, se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2023 en la finca Cortesín, ubicado entre Marbella y Sotorande, en San Roque, demostrando que en esta zona de Andalucía se encuentran varios de los mejores resort del golf de Europa. El prestigioso trofeo internacional de golf femenino ha llegado al municipio recorriendo los clubes de golf de San Roque para realizar un itinerario por varios de los campos. De esta forma, esta emblemática copa sigue recorriendo distintos campos de golf del país, promocionando el golf femenino antes de la celebración de su próxima edición de 2023 en finca Cortesín. ¡Gracias!